Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este canal Ciencia HN. Yo soy el Dr. Lorenzo Paz y hoy traigo un tema que le va a interesar mucho. En mi consultorio muchas veces me he encontrado personas que su principal motivo de consulta es tener tos y sé muy bien que existe una gran cantidad de personas que se automedican para este síntoma que es la tos, pero hay que comprender un poco qué es este síntoma para poder así determinar qué es lo ideal que se puede tomar para poder combatirlo. Entonces empecemos hablando qué puedo tomar para la tos. Necesitamos primero conocer qué es la tos. Desde hace mucho tiempo pues ya se conoce en los libros de medicina que la tos no es más que un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Es un reflejo de las vías respiratorias para poder así expulsar a todas esas bacterias, virus o secreciones que no están haciendo un buen efecto dentro de esas vías respiratorias. Es así entonces que vamos a tener en cuenta que la tos no se debería inhibir principalmente en los niños pequeñitos, niños cuyo sistema está tratando de expulsar todos esos microorganismos que son perjudiciales. Por tanto, vamos a tomar en cuenta que la tos es algo beneficioso para nuestras vidas. Sin embargo, existen varias situaciones en las cuales es necesario que esa tos tenga que menguarse de cierta forma, porque a la larga puede también producir un deterioro del epitelio de estas vías respiratorias. Nos vamos a quedar entonces con ese acápice de que la tos es un reflejo de las vías respiratorias que es beneficioso para nuestra salud. Es así entonces que nos vamos a preguntar quién es el causante de la tos. La tos puede ser causada por cualquier agente que va a provocar una alteración o va a ir a dañar hasta cierto punto el epitelio de las vías respiratorias, el epitelio que se encuentra en la faringe, el epitelio que se encuentra en la tráquea, en los bronquios, bronquiolos, en los alvéolos. Y es así entonces que podemos ubicar a este gran grupo de microorganismos que son las bacterias. Bacterias que tienden a provocar infecciones tales como neumonías o algunas infecciones tales como algunas infecciones más, por así decir, más potentes como es la tuberculosis. Y por otro punto podemos ubicar también a virus y hongos. Virus que son los principales causantes de la tos ya que estos pueden llegar a provocar una afectación principalmente del aparato respiratorio superior. Y son bastante frecuentes esos virus, los virus incitial respiratorio, virus de la gripe, virus de la influenza. Todos esos virus pueden causar ese deterioro a esas células, los cuales van a desencadenar ese reflejo tucígeno. Es de mencionar entonces que ese reflejo tucígeno se inicia en la vía respiratoria y llega hasta nuestro cerebro primitivo, hasta nuestro tallo cerebral que es donde se encuentra el centro de la tos. Y también puedes mencionar al tabaco que es uno de los principales productos que puede llegar a provocar una tos que es una tos bastante pero bastante irritante. Y es así donde encontramos o podemos ubicar algunas personas que tienen una enfermedad que se llama bronquitis crónica que es producto del efecto de todos los tóxicos que trae este producto que estamos mostrando en este momento. Una vez que ya hemos conocido que es la tos y quien causa la tos pues vale la pena pues mencionarles algunos de los medicamentos que muchas veces yo logro darle a mis pacientes para que mejoren de la tos. Solo les voy a mostrar dos dos imágenes de algunos productos. Trate de obviar los nombres comerciales ya que es más prudente así pero les voy a mostrar este producto que este es un jarabe para la tos el cual tiene todos estos compuestos. Si ven aquí tiene dextrometorfano, tiene fenilefrina, clorfeniramina y tiene guayfenecina con cloruro de amonio y mentol. ¿Qué es lo bueno que tiene este jarabe para la tos? Que combina el efecto que poseen todos estos fármacos. Por ejemplo el dextrometorfano se ha conocido por mucho tiempo como un fármaco antitusígeno. O sea un fármaco que inhibe la tos y la inhibe de forma que actúa directamente a nivel del sistema nervioso central. El punto donde les había mencionado anteriormente que es el punto donde se produce la tos que se encuentra en el tallo cerebral. Entonces al interactuar esta molécula en ese centro de la tos tiende a reducir entonces ese efecto que nosotros ya conocemos. Sin embargo el dextrometorfano la cuestión que tiene es que también tiene efectos sedantes porque como en ese punto están muy cercanos los centros del sueño, el centro del hambre, etcétera, etcétera. Entonces tiende también a activar, a bloquearlos muchas veces. Tenemos también este otro y que es la fenilefrina. Tal como lo menciona aquí el prospecto de este jarabe es que es un descongestionante nasal. Hablar de la fenilefrina es estar hablando de un fármaco que se llama simpático mimético adrenérgico. O sea que hace las veces de como que estuviera actuando una molécula de adrenalina, una molécula de adrenalina actuando en los receptores que se encuentran en las vías respiratorias. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es aumentar o mejor dicho como que libera la musculatura lisa de las vías respiratorias y así genera una descongestión nasal. También podemos mencionar esta otra que es la clorfeniramina. La clorfeniramina que es un antihistamínico y esto es muy bueno porque muchas veces algunos tipos de tos, algunas afectaciones de este tipo generalmente se deben a procesos alérgicos. Procesos alérgicos que generan esa irritación. Y por último pues combina también un espectorante como la guayfenecina que la guayfenecina es uno de los productos más antiguos que hay para el tratamiento de la tos en la cual su principal efecto es disminuir la viscosidad de la mucosidad que se produce en esas vías respiratorias. Y al disminuir esa viscosidad pues es mucho más fácil esa expulsión para que no genere esa obstrucción de tanto bronquios o bronquiolos. Muy importante que estos medicamentos tal como lo dije anteriormente generalmente se tienden a utilizar más en adultos. ¿Por qué? Porque los niños no requieren tanto estar empleando tanto tratamiento para la tos. Solo en ciertas ocasiones se podría utilizar, ¿verdad? En los adultos generalmente se utiliza una dosis de 15 ml cada 8 horas. Mientras que los niños hay que reducir la dosis. Por ejemplo podemos utilizar 5 ml cada 8 horas, ¿verdad? Importante aquí tal como lo muestra este prospecto que se emplea de niños mayores de 2 años. Los que son menores de 2 años no se deberían emplear estos fármacos antiintoxígenos. Y por último mostrarles otro medicamento que tiendo a recetarlo también que aquí traté de obviar pues el nombre comercial pero si vemos la molécula que trae es una molécula de una planta medicinal que ha hecho un boom en el tratamiento de la tos y es la edera helix. Edera helix pues que tiene estas características que alivia la tos. Es un espasmo lítico y es un mucolítico. Es un medicamento excepcional y con el beneficio de que es un medicamento que hasta cierto punto es un tanto natural, ¿verdad? Una planta medicinal que posee todas esas propiedades antiintoxígenas. Yo la recomiendo mucho a mis pacientes y existen de diferentes nombres comerciales. Sin embargo recordemos que casi siempre las moléculas cuando es un producto más caro pues tiene una mejor una mejor capacidad para para ayudar a las personas para mejorarlas. Por tanto me parece que es un medicamento muy bueno. En los adultos se tiende a emplear aproximadamente 7.5 ml cada 8 horas. Así que ya conocieron con ustedes algunos productos que podrían utilizar en el tratamiento de la tos. Espero que les haya gustado este vídeo pues si te gustó dale like, dale ahí abajo, dale manita para arriba. Puedes comentar, yo te voy a contestar las dudas que tengas y pues suscríbete al canal y activar las notificaciones si lo deseas. Así que con ustedes estuvo el Dr. Lorenzo Paz y es un gusto haber pasado este vídeo con ustedes. Hasta luego.